al derecho para adentro de diego alderete muy bueno y poner en cuenta en la esquina jiménez que no se levanta y canasta de jorge jiménez se queda jiménez con yo se levanta jiménez hasta de jiménez cinco metros y medio que calidad no sea una tónica luís tamaño de tres un limpio limpio pase de jiménez finalmente se le ha sacado el baile tamaño recibe el nuevo jiménez se levanta jiménez ahora de 3 se tiene que dosificar porque es que no le queda otra jamayo al 3 menor que a lo suyo que triplaco empate a 25 luís 5 y medio por jugar con un tobillo dañado alderete pablo gonzález menor que está un fallar vaya ruleta por él pablo gonzález de nuevo uno más alderete de 3 esta vez no entra el rebote pero se lo quedó jiménez y le van a buscar y claro bien bien jorge jiménez pero es que lo que diga esta es una vía para que no nos entendamos siempre no uff se lo ha hecho después de 10 días no que no estuviste en españa pues igual funciona peor